Saludos, bienvenidos nueva vez a este subespacio Mundo Latino por aquí por nuestra casa de TV Quisqueya. Fresa Torres con ustedes para llevarles las informaciones que necesitan saber en este inicio de semana durante esta media hora. Justamente vamos a tener un reportaje sumamente amplio para que ustedes conozcan el presidente de Colombia y la vicepresidenta. Dos personas sumamente interesantes, luchadoras y vienen de abajo. Ojalá que puedan pues hacer el cambio que este país necesita para que así la población pues pueda también disfrutar las mieles del poder. En la República Dominicana al parecer señores que estamos ya en plena campaña porque los diferentes partidos se movilizaron este fin de semana y sendos discursos sobre todo el de Luis Abinader fue sumamente caliente, con mucha energía, en plena campaña reeleccionista. Así que también vamos a compartir con ustedes las reacciones del presidente de Rusia con la aspiración que tiene Ucrania de entrar a la Unión Europea. Estos y otros detalles nosotros vamos a compartirlo en el día de hoy aquí en el mundo latino con Frisa Torres. Y de esta forma nosotros les damos inicio en el día de hoy a nuestro espacio mundo latino así que bienvenidos a este comienzo de semana Dios mediante que sea una semana de mucho éxito para cada uno de ustedes primero pues tener la certeza de que mañana será un día mejor que el que hemos vivido la esperanza nunca debemos de perderla y justamente fue lo que le ha sucedido a esta pareja presidencial que llega en el día de hoy a la presidencia de Colombia dos personas que es lo que se denomina dos resilientes justamente porque resistieron a todos los embates que la vida le puso Gustavo Petro y Francia Márquez unos de la izquierda y sobre todo esta mujer afro que es la primera que llega a la vicepresidencia de Colombia ocupando un puesto de tanta importancia de piel oscura que como decía ella en todas las actividades que asistía se sentía sumamente orgullosa de llevar una piel negra y un pelo con afro como ustedes saben que la persona de piel negra pues usan su pelo así el mundo está cambiando y parece hacer que en Colombia han entendido este cambio que se está viviendo en este momento y ojalá y que este mensaje le llegue a todos los países a todos los políticos y que entiendan que la gente se cansó de esos discursos retóricos de esos oportunistas que cada cuatro años asaltan el gobierno de los diferentes países a lo que ellos van así que mucho ojo con esto porque lo que sucedió en Colombia puede suceder en cualquier otro país como se está implementando este nuevo sistema de partido en todo el mundo sobre todo en Centroamérica en Sudamérica y Latinoamérica ojalá y que la República Dominicana puedan empezar a ver estos ejemplos y que salga una persona salga un bukele porque estamos cansados de los partidos tradicionales ahora sí nosotros le auguramos a esta pareja presidencial que ojalá y que no sean retórico porque uno de los grandes problemas que tiene la izquierda cuando llegan al poder es que al año pues entonces se pierden se pierden un poco de lo que ellos están prometiendo pero bueno vamos a justamente nosotros a ir con el desarrollo de este programa en el día de hoy y justamente como ya hemos dicho Gustavo Petro se convirtió este 19 de junio en el presidente número 118 de Colombia y el primer líder de izquierda en llegar a la casa de Nariño como así pues se le dice a la casa presidencial en Colombia con más del 99 por ciento de las mesas ya computada ganó con un 50.48 por ciento Petro venció en las elecciones al empresario y candidato independiente Rodolfo Hernández quien sacó el 47 por ciento de los votos en su tercer intento Pedro logró ser el nuevo inquilino de la casa Nariño para el periodo dos mil veintidós hasta el dos mil veintiséis como dicen allá en el Cibao de donde yo soy de Santiago Rodríguez a la tercera es la vencida el candidato de izquierda Gustavo Petro quien es esta persona vamos a hacer un poco de historia porque el programa de hoy vamos a tomar gran parte de esto de nuestro tiempo a dedicárselo a Colombia porque vale la pena Petro ha sido el más votado en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales colombianas que este domingo pues ya ustedes saben ganó las elecciones en esta segunda vuelta el candidato se presenta como una plataforma que se centra en un cambio radical del modelo económico de Colombia alejándose del petróleo y el carbón es la tercera vez que Petro de 62 años se presenta a unas elecciones presidenciales en Colombia pero en esta ocasión ha sido el favorito el proyecto de Petro recoge en gran medida las demandas de las importantes protestas sociales que secudieron las principales calles de Colombia en el dos mil diecinueve y en el veinte veinte y que provocaron una revolución política allí comparado como lo que se vivió en chile en perú y además en el ecuador antes de incursionar en la política Pedro hizo parte del grupo guerrillero M19 es economista de la universidad externa de Colombia con estudios en administración pública además tiene un máster en economía especialización en medio ambiente desarrollo poblacional y además estudió un doctorado en nuevas tendencias en la administración de empresas en la universidad de Salamanca España tras la desmovilización del M19 llegó a la cámara de representantes en el 91 por el departamento de Cundinamarca y en el 94 fue nombrado en la embajada de Colombia en Bélgica como agregado diplomático para los derechos humanos también el hoy presidente de Colombia en el 98 regresó al país y aspiró nuevamente a la cámara de representantes por la circunscripción electoral de Bogotá con el aval del movimiento vía alterna en ese periodo 98 2000 fue elegido como el mejor congresista por la lucha contra la corrupción 2006 2020 fue elegido como senador y en el 2012 hasta el 15 como alcalde de Bogotá por el movimiento significativo de ciudadanos colombianos humana con una votación de 8 millones de votos para el 2013 la procuraduría general de la nación lo destituyó como alcalde tras una problemática crisis en la basura que se presentó en la capital sin embargo la comisión internacional de los derechos humanos ordenó la restitución de Pedro en el 2018 también se lanzó nuevamente a la presidencia y disputó la segunda vuelta con el actual presidente Iván Duque esta es una pequeña biografía del hoy presidente de Colombia Pedro que justamente nosotros vamos a pasar a nuestro equipo de prensa allá en Colombia porque nos tiene todos los detalles de lo que pasó en estas elecciones y cuando retornemos entonces vamos a hablar también de la vicepresidenta porque también tiene su historia adelante señor director con este reportaje es sumamente interesante de las elecciones de Colombia en el día de ayer me llamo Gustavo Petro y soy su presidente Colombia eligió el primer presidente de izquierda de su historia el senador y exguerrillero Gustavo Petro se impuso en el balotaje del domingo con un discurso de ruptura y la promesa de transformar un país dividido y en crisis según el cómputo oficial Petro de 62 años venció con el 50 con 4 por ciento de los votos al millonario independiente Rodolfo Hernández que obtuvo un 47 con 3 por ciento hoy sí podemos proponer ahora sobre este triunfo que nos ha dado el pueblo colombiano un diálogo en las Américas sin exclusiones de ningún pueblo de ninguna nación Petro conquistó la presidencia con la mayor participación electoral de este siglo ya que un 58 por ciento de los 39 millones de colombianos habilitados para votar fueron a las urnas este es un triunfo que esperábamos hace más de 40 años estamos felices porque la izquierda va a hacer que este país salga adelante que tengamos mejores posibilidades hoy es un día histórico porque finalmente lo logramos finalmente lo conseguimos hoy la juventud hoy las mujeres hoy las comunidades étnicas hoy las mujeres y los hombres afro llegarán al gobierno y llegarán a gobernar para todo el país la líder ambientalista francia márquez también hizo historia tras ser elegida como la primera vicepresidenta afro de colombia después de 214 años logramos un gobierno del pueblo un gobierno popular el gobierno de la gente de las manos callosas el gobierno de la gente a pie el gobierno de los nadie si las nadie de colombia hernández el excéntrico exalcalde de bucaramanga reconoció rápidamente su derrota lo que aplacó el temor de protestas ante un desenlace ajustado le deseo al doctor gustavo petro que sepa dirigir el país que sea fiel a su discurso contra la corrupción y que no de fraude a quienes confiaron en él muchísimas gracias a todos los colombianos por haber aceptado mi propuesta aunque fuera perdedora colombia se adentra así en una nueva era política sin un gobierno de los partidos tradicionales derrotados en la primera vuelta petro gobernará a partir del 7 de agosto por un periodo de cuatro años y sucederá el conservador iván duque en el congreso cuenta con una importante bancada pero sin asegurar mayorías bueno muchísimas gracias a nuestro señor director por este reportaje que nos acaba de mostrar a todos nuestros televidentes que están ansiosos de noticias noticias veraces noticia fresca y justamente también nosotros queremos compartir la historia de la vicepresidenta que hoy llega a colombia una mujer que realmente es digna de admiración de pasar como sirvienta de amas de casa trabaja hacer todo tipo de trabajo es además una persona que ha luchado toda su vida por los derechos de las personas de color en colombia de los indígenas además por primera vez colombia tiene una vicepresidenta de raíces afro francia márquez de 40 años es una sobreviviente del conflicto armado que se dio a conocer con un discurso feminista ambientalista y de la izquierda por su propuesta de vivir sabroso o sea ella dice de vivir una vida plena de vivir feliz pese a todas las vicisitudes que una persona tenga en su vida que no deje de ser feliz fue el discurso que ya compartió y así justamente este discurso escaló en la población y ganaron las elecciones junto con pedro petro así que vamos a pasar de inmediato de nuevo con nuestro equipo de prensa allí en colombia para que nos tenga a conocer más esta mujer que llega hoy al poder y que ojalá que muchas como ellas también puedan hacerlo colombia tendrá a su primera vicepresidenta de raíces afro la ambientalista de izquierda francia márquez de 40 años llega al poder junto al senador y ex guerrillero gustavo petro esta sobreviviente del conflicto armado se dio a conocer con un discurso feminista ambientalista y de izquierda y por su propuesta de vivir sabroso una corriente de los pueblos afro que defiende la paz y la armonía con la naturaleza asumiremos el compromiso de trabajar por la reglamentación y la implementación de los derechos constitucionales a la población afrodescendiente raizal palenquera a los pueblos étnicos de este país márquez nació en una familia pobre del departamento del cauca fue madre soltera a los 16 años huyó de su tierra amenazada de muerte limpió casas para sobrevivir y estudió derecho antes de abrirse paso en la política en 2019 sobrevivió a un atentado con granadas y ráfagas de fusil quisieron matarla por su defensa del agua ante el avance de la minería en las comunidades afro un año antes había recibido el premio goldman también conocido como nobel del medio ambiente por defender la naturaleza del departamento del cauca la activista asegura que se lanzó a la política ante la impotencia de tanta injusticia los nadie los que no se nos reconocen nuestra humanidad a los que no se nos reconocen los derechos en este país nos ponemos del pie de pie para cambiar la historia para ocupar la política para ocupar el estado márquez sucederá a la conservadora marta lucía ramírez la primera mujer en ocupar la vicepresidencia del país aunque casi uno de cada 10 colombianos se reconoce como negro pocos acceden a cargos de poder y el porcentaje es aún menor en el caso de las mujeres hoy el gabinete de gobierno cuenta con una sola mujer afrodescendiente y dos integran un congreso bicameral de casi 300 miembros justamente señores esta es la historia de estas dos figuras que hoy pues llegan a convertirse en el presidente y la vicepresidenta de colombia los dos de orígenes sumamente humilde que han pasado todas las vicisitudes que un ser humano puede pasar en la vida desde hambre tortura prisión pero siempre con la frente en alto lo que se llama hoy en día dos resilientes eso es lo que son el presidente y la vicepresidenta de colombia continuamos con más desde su espacio mundo latino por aquí por nuestra casa de tv quisqueya llegando a todos los estados unidos por diferentes cables en la república dominicana a través de vega tv les recordamos que se inscriban en nuestro canal de youtube mundo news canal uno para que sigan recibiendo este tipo de informaciones con la calidad que ustedes merecen y escuchar continuamos hoy junto con el alcalde regal con la policía de la ciudad nueva york nuestro departamento de transportación que dirigimos está invirtiendo cuatro millones de dólares en una campaña en toda la ciudad en nueve idiomas diferentes en los medios sociales periódicos radio y televisión con un mensaje reduzca la velocidad y de esa forma estarán ustedes seguro los peatones y los ciclistas también las cosas pasan rápido en la calle su velocidad le puede parecer lenta al manejar pero si atropella alguien es espantosamente rápida conductores estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora el exceso de velocidad arruina vidas reduzca la velocidad hola yo soy Luis Tejada candidato a la asamblea estatal ahora es cuando nuestra comunidad necesita de un liderazgo más comprometido en contra de los abusos de los caseros en cien a los negocios y la rezonificación los cuales son peligros reales yo tengo más de 25 años trabajando con inquilinos por eso seré la voz de la comunidad en órganos en contra de los abusos de los caseros juntos ganaremos esta batalla respalda mi candidatura a la asamblea estatal por el distrito 71 yo seré la voz de los inquilinos en órganos mi gente ahora es y ya de regreso con ustedes para seguirle informando de las noticias que han llamado la atención de cada uno de ustedes durante este fin de semana y lo que va de esta primer día de semana hoy lunes señores inmediatamente nosotros vamos a conectar con las declaraciones que ha dado el presidente de este país de los estados unidos joe biden con respecto al cambio climático donde este dijo este viernes en una conferencia climática de las principales economías que la guerra entre rusia y ucrania muestra que el cambio climático renovable es un asunto de seguridad nacional y clave para prevenir el calentamiento global además dijo que esto es un asunto de seguridad nacional vamos de inmediato a conectar con nuestro equipo de prensa para los detalles de esta información señor director un asunto de seguridad nacional así calificó el viernes el presidente estadounidense joe biden al cambio las energías renovables clave para prevenir el calentamiento global el mandato participó en una conferencia climática virtual de las principales economías el asalto brutal y no provocado de rusia contra su vecina ucrania ha alimentado una crisis energética mundial y ha agudizado la necesidad de lograr una seguridad energética confiable a largo plazo esta es la tercera convocatoria de biden del foro de las principales economías sobre energía y clima desde que asumió el cargo en 2021 con la promesa de convertir a eeuu en líder mundial en el intento de frenar el calentamiento global rusia se ausentó de la cumbre y su presidente vladimir putin desestimó la responsabilidad de moscú en los problemas económicos mundiales durante un foro en san petersburgo rusia y nuestras acciones para liberar el donbass no tienen nada que ver el aumento actual de los precios la inflación los problemas con la seguridad alimentaria el combustible la gasolina y el sector energético en general son el resultado de los errores sistemáticos de la actual administración estadounidense y de la burocracia de la unión europea biden enfrenta una dura situación interna por el aumento de los precios del combustible al mismo tiempo los países europeos luchan por encontrar formas de eludir la dependencia de las importaciones rusas de petróleo y gas bueno y nosotros vamos a pasar directo a la república dominicana con un resumen de todo lo que sucedió en nuestro país que los eventos que sucedieron ayer yo pensaba que ya estábamos en pleno mayo en cierre de campaña porque los partidos están en las calles el partido del gobierno de luís abinader pues un discurso sumamente fogoso donde llama a la oposición a que se tranquilice porque lo único que recuerdan es corrupción y cosas malas leonel fernández llama el gobierno a tomar otro rumbo con respecto a la delincuencia que se vive en la en la república dominicana que no es la forma mientras que del otro lado del pld pues también los precandidatos están en la calle margarita abel y dominguez brito pero vamos a comenzar con el presidente luís abinader que justamente el presidente pues animó este domingo a la dirección de su partido a seguir trabajando para repetir el triunfo en el dos mil veinticuatro y dirigió fuertes críticas a la oposición por considerar que representa ineficiencia corrupción abuso de poder y despilfarro en impunidad y que no se puede ir para atrás para atrás señores vamos a escuchar a luís abinader el pasado es corrupción e impunidad no mire para atrás el pasado es despilfarro e ineficiencia no mire para atrás el pasado es atraso y pobreza no mire para atrás el pasado es abuso de poder no mire para atrás mira para adelante no mire para atrás muchas gracias a todos y a todas y que dios bendiga al partido revolucionario moderno y al pueblo dominicano muchas gracias cuando ya hemos ido logrando una sociedad democrática donde se garantice las libertades y hay el derecho a la protesta pacífica pues el papel de la policía pasó de ser un agente de mantenimiento del orden público a ser una institución garante de la seguridad ciudadana esa ha sido la gran transición de la policía el papel de la policía hoy día no es reprimir sino garantizar la seguridad de los ciudadanos pero hemos visto que en eso la policía no ha estado a la altura de las expectativas que tiene el pueblo dominicano y a veces la policía incluso se desvía tanto del cumplimiento de esa función que ha generado la desconfianza del pueblo dominicano porque ha incurrido en arbitrariedades y brutalidades de carácter policial jóvenes que son detenidos ya están bajo arresto son torturados y mueren o policías que se confunden como el caso de los esposos evangélicos que venían por la autopista Duarte cerca de Villas de Gracia y los matan porque los confundieron con unos presuntos narcotraficantes estamos perdidos y así es que se va a enfrentar el crimen en la república dominicana como le decía parece un cierre de campaña lo que se está viviendo en la república dominicana en este momento y justamente Abinader habló en el acto de cierre de certificados de las autoridades electas del partido revolucionario moderno donde defendió su gestión de gobierno de esa organización oficialista como ustedes lo pudieron ver mientras que el expresidente leonel fernández y quien es el presidente de la fuerza del pueblo también pues movilizó su masa en un hotel de santo domingo es el tercero de esta naturaleza que esta organización pues está realizando anteriormente se habían juramentado inmortales de diversas áreas de el deporte dominicano pero la gente del PLD tampoco se ha quedado atrás es como yo digo parece ser como si ya estuviéramos viviendo la recta final de la campaña electoral cuando la campaña presidencial cuando ustedes saben que todavía falta más de un año porque será en el 2024 y apenas estamos en el 2022 pero tanto los precandidatos presidenciales Margarita Cedeño, Francisco Domínguez Brito y Abel Martínez encabezaron este fin de semana actos de masas en distintas localidades en los que hicieron fuertes críticas al gobierno de Luis Abinader Cedeño sostuvo un encuentro en la capital con representantes del sector educativo que le manifestaron su apoyo Martínez en cambio estuvo encabezando un acto en las ciudades de Ato Mayor, El Seigo y La Alta Gracia donde dejó instalados equipos de campaña mientras que Domínguez Brito presidió un multitudinario evento en el club Pallero de Cristo Rey en la capital de la República Dominicana estos tres precandidatos del Partido de la Liberación Dominicana también se movilizaron y junto a ellos las masas los que lo siguen en esta contienda vamos a ver realmente cuál de todos ellos será el candidato oficial de este partido así pasaron las cosas en la República Dominicana en el ambiente político nosotros de inmediato tenemos un contacto con nuestros auspiciadores hoy junto con el alcalde Eric Arden con la policía de la ciudad de Nueva York nuestro departamento de transportación que dirigimos está invirtiendo cuatro millones de dólares en una campaña en toda la ciudad en nueve idiomas diferentes en los medios sociales periódicos, radio y televisión con un mensaje reduzcan la velocidad y de esa forma estarán ustedes seguros los peatones y los ciclistas también las cosas pasan rápido en la calle, su velocidad le puede parecer lenta al manejar pero si atropella a alguien es espantosamente rápida conductores estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora el exceso de velocidad arruina vidas, reduzca la velocidad Hola, yo soy Luis Tejada, candidato a la Asamblea Estatal ahora es cuando nuestra comunidad necesita de un liderazgo más comprometido en contra de los abusos de los caseros, el cierre de los negocios y la rezonificación, los cuales son peligros reales yo tengo más de 25 años trabajando con inquilinos por eso seré la voz de la comunidad en Albany en contra de los abusos de los caseros juntos ganaremos esta batalla respalda mi candidatura a la Asamblea Estatal por el Distrito 71 yo seré la voz de los inquilinos en Albany mi gente, ahora es Hace unos días que el presidente de Rusia no salía a los medios de comunicación Vladimir Putin y lo hizo para decir que él no se opone a que Ucrania pues entre a la Unión Europea justo vamos a conectar con nuestro equipo de noticias porque ellos nos tienen los detalles de esta información señor director el presidente ruso Vladimir Putin fijó su postura el viernes sobre la candidatura de Ucrania para adherirse a la Unión Europea que se encuentra bajo análisis entre los líderes del bloque la Unión Europea no es una alianza militar como la OTAN es por eso que siempre hemos dicho siempre lo he dicho y nuestra posición es consistente y clara no tenemos nada en contra de ello es una decisión soberana de cualquier país unirse a la alianza económica o no y depende de esta unión económica aceptar un nuevo miembro o no horas antes la diplomacia rusa acusó a la Unión Europea de manipular a Ucrania con la perspectiva de una adhesión Ucrania es una economía estructurada en una forma que requiere subsidios muy grandes y ayuda y si Ucrania no protege su mercado interno terminará convirtiéndose en una clase de semicolonia pero al mismo tiempo Ucrania recibirá mucho apoyo en gastos actuales el 24 de febrero Putin ordenó una intervención militar en Ucrania alegando la necesidad de defender a la minoría de habla rusa del este del gobierno de Kiev a quienes define como neonazis en su discurso en San Petersburgo el mandatario negó que el alza de precios de combustibles que disparó la inflación en todo el mundo se deba a esta ofensiva Rusia y nuestras acciones para liberar el Donbass no tienen nada que ver con eso el alza de precios la inflación los problemas de seguridad alimentaria combustibles gasolina y el sector energético en general de hoy son el resultado de errores sistémicos de la actual administración de Estados Unidos y la burocracia de la Unión Europea Putin también negó que la ofensiva rusa sea causa del bloqueo de las exportaciones de cereales ucranianos y fustigó las sanciones impuestas a su país que consideró descabelladas e insensatas pero que según él se hacen sentir más en la Unión Europea que en Rusia la ONU negocia desde hace varias semanas con Rusia, Ucrania y Turquía garantías de que reserven los puertos del Mar Negro a buques mercantes a fin de facilitar la salida de millones de toneladas de cereales ucranianos retenidos de esta forma nosotros hemos llegado a la conclusión en el día de hoy de nuestro espacio Mundo Latino por aquí por nuestra casa de TV Quisqueya llegando a todos los Estados Unidos también a Canadá en la República Dominicana Vega TV síganos en nuestras redes sociales ayúdennos a crecer, denle like, suscríbanse a nuestro canal de Mundo News canal uno mañana, Dios mediante el equipo que trabajó hoy trabajará de nuevo con ustedes para llevarle la información que ustedes necesitan saber y escuchar buenas tardes Mundo Latino